¿Cuál es el trimestre complejo? Bueno, ¿cuándo no son complejos los trimestres? Pero que hemos conseguido tener un crecimiento pequeño, 0,5, pero creciente apreciable en un trimestre complejo. Complejo porque, como es conocido, los precios de la energía han ido a la baja fuertemente y han presionado todos los márgenes del negocio a la baja. Con lo cual, los hemos tenido que defender a base de ser más eficientes y de aumentar nuestros volúmenes. En este contexto, pues, satisfactorio. También porque hemos seguido trabajando intensamente en la consolidación de nuestra inversión en Chile.